Comisión investigadora vetada. Poco más de 48 horas duró la comisión investigadora que resolvió crear el Consejo Deliberante de la Alcázar para analizar las irregularidades sospechadas en la gestión del Intendente José Ferreira. En la sesión de anoche, el alcalde, junto a sus abogados y un grupo de vecinos, vetó la conformación de la comisión. Y hasta tanto se cumple en el término especificado UTSUFRA y o se lleve a cabo lo dispuesto en el artículo 67 de la citada norma jurídica, este Departamento Ejecutivo Municipal solicita que se abstenga de continuar con los requerimientos bajo apercibimiento. Soy inocente. Fue la expresión que una vez más pronunció José Ferreira en el marco de la sesión ordinaria del Legislativo. El Intendente asistió a la reunión con un grupo de vecinos y abogados, luego de vetar la creación de la comisión investigadora, reiteró que no hay nada que investigar. Ocho denuncias me hicieron. ¿Qué? Estoy acá presente con toda la gente. Ocho denuncias penal. Ocho denuncias penal. Y Ferreira está acá tranquilo con toda la gente. ¿Dónde está el problema? De las manos de su madre, Marcos Gustavo Pintos. Es un artesano de Monte Carlo que trabaja con el tallado en madera. Realiza esculturas de todo tipo. Aprendió este oficio a través de las manos de su madre, quien desde pequeño supo llevar a Marcos a su lado. Y hoy se convirtió en un verdadero artista que logra, a través de su propia inspiración, destacadas obras. Muchas veces tengo más pedido de santos y para instituciones y cosas así. Pero yo prefiero, por ahí en mi tiempo libre, trabajar y desarrollar más mi arte. Construyendo sus casas, el proyecto de construcción de 96 viviendas en el barrio Malvinas, por medio del programa de Cáritas y Nación, está en pleno avance. Son los propios futuros beneficiarios de las casas los que participan en la construcción. Además, reciben un sueldo por este trabajo. La gente no esperaba lo que iban a venir. Este humilde regalo para la gente, ¿viste? Entonces, todos tienen la gana y agarres para trabajar, para construir para su casa. El zoológico y el laberinto, los más elegidos. Este es el resultado que arrojó el censo efectuado por la Dirección de Turismo Municipal para registrar el ingreso y lugares elegidos por los turistas durante el último fin de semana largo. Más de 170 visitantes decidieron conocer los atractivos de la capital nacional de la Orquídea. Muy positivo el laberinto vegetal con 70% de visitantes, el acuario con un 35% y el sodalpar con un 80%.